Estamos hablando del pequeño que va creciendo, Steven Orsini, que ha venido acompañado de su mamá, Teresa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Steven? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cuántos años ya, Steven? 11. 11 años. Todavía sos chico. Sí. Estás un poquito más grande que cuando empezaste a cantar. ¿Qué edad fue? Desde los 7 años. A los 7. ¿Y cómo fue eso, Teresa? Bueno, él empezó desde muy chico, primero con baile, que ustedes lo recibieron por primera vez cuando era pequeño. Claro, me había olvidado que bailaba. La primera vez que él empezó a presentarse fue bailando. Sí, me acuerdo. Y después, bueno, empezó a hacer canto, le empezó a gustar más que el baile, así que, bueno. Y el canto te atrapó. Sí. Sí, es lo que más me apasiona. Es lo que más te gusta. Sí. Bueno, y durante todo este tiempo, que seguís tomando clases. Sí, sigo tomando clases. Eso es lo bueno, ¿no? Para ir... Sí, claro. Aparte ya con tan corta edad, él es cantautor ya, así que... Sí, soy cantautor. Qué bueno. Te vi los otros días un video que habías armado con tu tema. ¿Cómo nació esto para escribirlo así? ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en lo romántico. Pensé en una mujer y un hombre, que al mismo tiempo se separaba, la mujer. Sí, mis pensamientos son muy románticos, a mi corta edad. Bueno, sí, si se separaron tan románticos es más realista, pero bueno. ¿Cómo se llama el tema? Debo dejarte partir. Debo dejarte partir. Sí. Mirá vos. Bueno, y ha recorrido canales nacionales, prendo la tele así el Domingo Merebalto, Steven en la Peña de Morphi. Prendo Lourdes Sánchez, ahí con Lourdes. La verdad que gracias a Dios, sí, siempre se le está dando lindas oportunidades de mostrar lo que él hace. Como es el caso ahora de la invitación que le han hecho, que en realidad fueron dos invitaciones. Una, habíamos decidido ya, aunque pudiéramos que no, porque era instalarse en España. Ah, ¿instalarse en España? Claro, era por unos meses, porque era un concurso bastante grande y él está terminando el cole, entonces dijimos no. Porque este año egresás. Claro. Claro. Así que bueno, decidimos la otra, que es por Got Talent, pero bueno, a nosotros solo se nos hace imposible. A ver, te llaman de España. ¿Cómo se contactan? ¿Querés contar algo? A ver, contame. ¿Dónde te dieron? ¿Cómo fue? Se contactaron con mi mamá por mail, preguntándoles si yo quería representar a Tandil. Sí. Porque vieron unos videítos de él, de los distintos programas donde él ha estado, entonces bueno, les gustó mucho y se contactaron para ver si él quería ir. Claro. Dos llamados. Uno para estar un montón de meses. Claro. Que mamá dijo que no, y tiene razón, que hay que terminar la escuela, sos muy chico, tenés una carrera por delante. Y la otra que es más cortita. Claro, es ir, participar y volver. Es un programa muy importante en España. Sí, Got Talent, sí, sí. Es el mismo que está en Estados Unidos, pero bueno, este sería en España. De habla hispana, que podés hablar. Y claro, ellos te invitan porque no te pagan los pasajes. La primera vez no, porque uno va a participar representando a la ciudad. Sí. Entonces la segunda, sí, si vos ya quedás, que era la lógica supuestamente por él, sí, ellos pagaban todos los gastos y la estadía, todo allá. Así que ahora, para poder participar necesitan el vuelo y estadía también, ¿o te dan la estadía? No, no, el vuelo solamente. El vuelo, que sería acompañado por vos, porque solo no, mi amor. No, solo no vas a ir a ningún lado. ¿Y cuánto vale un pasaje? No sabría bien ahora cuánto es, pero... Porque como va subiendo todos los días, o sea, no tengo bien cuánto es. Y sería, ¿para qué fecha tendría que estar? Es el 20 de septiembre. ¿Ya? Ya, claro. Y bueno, se necesita juntar dinero. Tendríamos que saber cuánto se necesita. Claro, no sé bien ahora cuánto está, porque hasta ayer era un precio y hoy creo que ya es otro. ¿Hasta ayer cuánto era? 30. 36. Y ahora subió de vuelta en pesos. A ver, de acá a España, búscame, Claudio. El 20 de septiembre tendrían que estar, o sea, que tendrían que viajar el 18. Claro. No, tiene que salir el 20 porque cantaría el 22. Ah, el vuelo para el 20. Ahí está buscando, Claudio, enseguida te busca. O sea, tendríamos que conseguir un pasaje en alguna low cost para que sea más económico. Y claro, vos tenés ganas, obviamente. Sí, claro. Me encantaría, sería un sueño cumplido para mí. Claro, claro. No sé, y no llamaron a los programas de televisión también. Sí, sí, pero estuvo muy encima. Entonces, como que, bueno, porque nosotros no pensamos que iba a ser tan pronto, tan rápido. Claro. Pero es como que también nos agarró medio de sorpresa. Claro, de ser venida. Claro, sí, sí, sí. Porque tendríamos que llamarlo a Rosín de la Peña de Moza. Claro. Y a Rosín ponernos un poquito, ¿no? Ahí Canal 13. Claro. Llamar a los que va siempre a participar para ayudar. Encima, para hacer, organizar algo están sobre la fecha. Claro, es todo muy sobre la fecha. No se puede hacer un festival. ¿Cuánto sale, Claudio? 36.000 y da igual a cada uno. Claro. 36.000, hoy, el vuelo más barato. De ahí pasamos, sí, pesos. De ahí pasamos a otro de 50. Cada uno, ida y vuelta. Exacto. O sea, 72.000 pesos se necesitarían para volar. Claro. Ay, cuánta plata. Mucho. Pero bueno, como se dio esta oportunidad, seguramente otras más también. Así que se va... Claro, fue todo muy encima, porque si no se podría organizar algún festival con tantos amigos cantantes que tenés. Sí, pero el año que viene eso sigue. Sí, sí, sí. Aparte, lo más importante es que, bueno, que se esté viendo lo que él hace, que guste. Como yo le digo a él eso, ya es lindo que se lo haya tomado en cuenta también. Así que, bueno, se le explica que a veces todo no se puede. Claro. De a poquito, es muy chiquito. Tiene que ser niño también todavía, así que... Me gusta eso que decís. Porque, digo, a veces los papás como se ponen muy ansiosos y quieren que hagan todo. Y como decís vos, Teresa, son chicos, tienen que disfrutar también, tienen que estudiar. Sobre todo estudios. Sin estudios no hay nada en la vida. Ah, ¿a qué escuela vas? Escuela 59 Juan Full. Juan Full. Él por ahí, claro, o sea, hay muchas cosas que nosotros decimos no, no, porque primero está el estudio, primero, bueno, tiene que jugar, tiene que ir al fútbol, muchas cosas. ¿Vas a fútbol? Sí, me encanta. ¿En dónde estás jugando? En Unión y Progreso. Ah, muy bien. Están jugando muy bien. Sí. Sí. No sé mucho. Porque no importa si jugás bien o mal, lo importante es que vayas, hagas deporte, estés en movimiento, tengas amigos. ¿En qué puesto jugás? En cuatro o en delantero. Bien, bien. Así que, bueno, hay que hacer todo lo que mamá dice, que además los acompañan, y seguir estudiando con el profe. Sí. Le vamos a mandar un saludo. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi profesor Esteban Arevalo. Claro, que te va enseñando canciones. Sí. Y eso está. Excelente profesor. Sí, sí. Ahora es mi profe. Ah, sí. Ah, viste, ahora también yo estoy yendo a aprender. Eso es lo importante. Sí. Esteban, a ver, yo sé que no es hora, que por ahí no vocalizaste, pero un pedacito de alguna canción. Bueno. Solo mía. Solo mía. Ese es un tema propio. Ah, ese es tuyo. Sí, es uno de los temas. ¿Y quién te escribe la música? ¿Vos escribís la letra? No, yo la escribo. Yo la escribo. Ah, ¿la música también? No, la música. ¿La pone un chico? Sí, la pone un chico que se llama Chelo. Ah, Chelo. Señor Chelo, sí. Sí. ¿Chelo, el marido de Karina? No, no, no. Otro Chelo. Es un estudiante de música. No, no. Ah, muy bien. Pero la letra la escribo yo. Qué buena. Bueno, cantame un pedacito, a ver. Quisiera decirle al mundo entero de este amor que llevo en silencio. A veces me acuesto y cierro mis ojos imaginando tu piel, sintiendo tus besos, vida de mi vida. Solo quiero que seas mía, 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 solo mía, no solo mis deseos. Ah, mi muerte en secreto ya no me alcanza. Ah, 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 ah. ¡Qué bueno! Claro, porque yo una vez en una presentación le dije que estaba celosa porque él le había cantado de rodillas a Liliana Calabro, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y me contaste un tema ahí hermoso. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho esta visita. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y que bueno, me gusta que estés acompañada también de tu mamá. Es la primera vez porque yo... Sí, ya lo sé y por eso te lo agradezco. Pero siempre está bueno esto que... Bueno, siempre estás acompañándolos. Siempre. Todas las familias están acompañándolos. Y bueno, son niños, como vos decís. A veces bajarle un poquito las expectativas. Pero está bien que sueñes y que quieras seguir haciendo cosas. Pero lo importante es ir viviendo todo de a poquito, pasito a pasito. No será este año lo de España, pero tenés que quedarte con esa alegría de que te hayan llamado y seguramente será el año que viene. Sí. ¿Eh? Sí. No me lo hice muy convencido. No, claro. Él quería ir ahora. Bueno, fue muy de golpe. Claro. Fue muy de golpe. De repente. El próximo año tenés tú un año para ir juntando y puedan viajar. Claro que sí. ¿Eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Steven Orsini, pequeño, gran cantante, acompañado de su mamá. Bueno, nos vino a contar todo lo lindo que va creciendo en su carrera. Nos vamos a la pausa. Gracias.